Bienvenidos a nuestro canal literario. En el apasionante mundo de las letras, cada historia nos transporta a universos únicos, despierta emociones profundas y nos desafía a explorar nuevas perspectivas. Hoy, te sumergirás en las páginas cautivadoras de Rosaura a la 10, una obra maestra que mezcla misterio, romance y reflexiones sobre la vida misma. Prepárate para descubrir los secretos que acechan entre líneas, desentrañar los enigmas de sus personajes y explorar los temas profundos que esta novela encierra. Si eres un amante de la literatura que busca análisis enriquecedores y resúmenes que aviven tu pasión por la lectura, no dudes en seguirnos y unirte a esta travesía literaria con nosotros. Resumen del libro Rosaura a las 10 es la primera obra literaria del escritor argentino Marco Denebi. La novela cuenta la historia de un hombre llamado Camilo Canegato, quien se enamora de una mujer misteriosa llamada Rosaura. La trama se desarrolla a través de cinco partes o capítulos que simulan los textos de las declaraciones e interrogatorios de un sumario policial y la probanza de un documento. Cada parte corresponde a una probanza distinta y tiene un expositor diferente. La materia de los hechos, el contenido del relato es parcialmente recurrente. La información que aporta cada nuevo declarante no crece con la revelación de nuevos hechos. Sí, en cambio, crece la novela con las interpretaciones que de los hechos hace cada nuevo testigo. Tanto así que hasta el mismo acusado ignora la verdad de lo ocurrido. La única información nueva, desconocida por los testigos, la aporta el documento final que resuelve la intriga. La obra obtuvo el premio de novela argentina, instituido para obras inéditas por la editorial Guillermo Kraft, por el voto unánime del jurado integrado por Rafael Alberto Arrieta, Roberto F. Justi, Álvaro Melián Lafinur, Manuel Mujica Lainez y Frida Scholtz de Mantovani. ¿Cuándo fue escrita Rosaura a las 10 y qué premio obtuvo? Rosaura a las 10 fue escrita en el segundo semestre de 1954. La obra obtuvo el premio de novela argentina, instituido para obras inéditas por la editorial Guillermo Kraft, por el voto unánime del jurado integrado por Rafael Alberto Arrieta, Roberto F. Justi, Álvaro Melián Lafinur, Manuel Mujica Lainez y Frida Scholtz de Mantovani. ¿Cómo era el acceso a lo literario en la época en que se escribió la obra? Álvaro Melián Lafinur, Manuel Mujica Lainez y Frida Scholtz de Mantovani. En la época en que se escribió la obra, el acceso a lo literario en el ámbito comunicacional argentino se daba a través del libro y la revista, en primer lugar, y luego a través del cine, la radio y la televisión, en ese orden. La lectura de novelas mantenía su prioridad en las preferencias del público, pese a la irrupción del nuevo lenguaje de la televisión que, a fines de aquel año de 1954, cumplía su tercero de inserción en el universo comunicacional de la sociedad argentina. Su incidencia en el tiempo libre de la vida familiar era todavía escasa. ¿Quiénes integraron el jurado que otorgó el premio a la novela? El jurado que otorgó el premio de novela argentina a Rosaura a las 10 estuvo integrado por Rafael Alberto Arrieta, Roberto F. Justy, Álvaro Melián Lafinur, Manuel Mujica Lainez y Frida Scholtz de Mantovani. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de Rosaura a las 10. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido literario tanto como nosotros disfrutamos compartiéndolo contigo. Recuerda que, en nuestro canal, seguiremos explorando obras fascinantes, desentrañando sus significados más profundos y sumergiéndonos en las emociones que sólo los libros pueden despertar. Si anhelas seguir explorando el vasto mundo de la literatura y nutrir tu mente con nuevas ideas, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra comunidad de lectores apasionados. Hasta la próxima aventura literaria en nuestro canal.